Hola, pues soy Beatriz y vamos a dar una clase de baile, ¿de acuerdo? Yo iré marcando los pasos, ¿vale? Y solamente tenéis que seguir lo que yo haga. Pues nada, espero que os guste y allá vamos. Venga. 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 Me romperé. Te reenazgo para el túnel de la piel. Y aunque los cielos hasta la vida no me fueran, soy como el pongo que se dola, pero siempre sigue viviendo. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los dos veces y jamás me mentiré. Y aunque los sueños se me rompan el pedazo. ¡Resistiré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Aclaremos con oscureza, de mucha estupidez. Llevo peleando a par de meses, y ayer te lo he dicho tantas veces. Yo voy a empezar una conversación, pero no me das mi foco tu atención. Que siempre sea lo que te va a dar a ganar Si no quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, no me gusta Vale, yo te tengo como este bravo, no, no Tengo duda, cuando salió con la maleta esta rincura No me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me luchas No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta Más que la cama se resuelve el problema, pero el amor perfecto solo se ve no habla No me amo, no puedo dudarme dejes, pero tú solito harás que me alejes Y no olvides tus palabras si me lleves Y si me lleves, si te vas estoy, ¿qué quieres? Ya no es justo que me luces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, no me gusta Vale, yo te tengo como este bravo, no, no, no Tengo duda, cuando salió con la maleta esta rincura Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me luchas Y solo vivo en la casa en las rosas Y ahora solo vivo llena de tus cosas Te confundabas cuando iba a visitarte Y ahora ni comprar la cuchilla para peitarte Me llevabas a cenar, me vestir de llave Me comprabas tanto que tus tarjetas te iba a explotar Y ahora te la pata por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Nunca te quiero ver, pero ponle tu parte, mi amor Vamos a hablar de nuestro corazón Nunca te quiero ver, pero ponle tu parte, mi amor Vamos a hablar de nuestro corazón Vamos a seguir Última Eso Vamos a volar, última Una bachata Más hijo No te quiero ver, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me amas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Voy a abrir, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me marchará Qué bonito tu perdón, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor, todo tu ser Si tú ser ¿Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me apartará Que bonito cuando acaricio Tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Ay que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y va Y eso es Muy bien Pues nada Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y que nos vemos en otro momento Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video